Música Cuando empecé el cuaderno, acababa de llegar de tres meses en la India, en que había vivido los problemas del coronavirus desde lejos. En la India no estaba el coronavirus, pero al final me obligaron a volver y cuando llegué a Barcelona fue como una inmersión de repente en la situación trágica que se estaba viviendo. Entonces esto hizo moverme por dentro cantidad de cosas y me hizo preguntarme algo que leí en la prensa que decía si Dios existe, ¿por qué permite que exista el coronavirus? Entonces a partir de aquí estuve leyendo, reflexionando sobre la realidad del coronavirus que estábamos viviendo al día y también haciendo reflexiones más teológicas y filosóficas para ir viendo cómo encontraba algún tipo de explicación. Música El cuaderno se centra en Occidente, porque la India de donde venía yo es otra historia y yo lo que pienso es que en Occidente actualmente es una sociedad descreída del cristianismo que fue el que estructuró la sociedad occidental hasta el siglo XVI. Entonces es descreída de este cristianismo pero los que han dejado de creer en este cristianismo han pasado a creer en otras cosas, por ejemplo en la naturaleza al margen no como creación sino al margen de la religión en la humanidad al margen no como creación de Dios, hijos de Dios sino de una forma autónoma o incluso en Dios y en la religión pero al margen de la encarnación de Dios en la historia y en la naturaleza. De forma que ahora hay muchos tipos de creencias pero diferentes y como fragmentadas en relación con el cristianismo que se vivió hasta los principios de la modernidad. Ha salido también últimamente la posmodernidad los que dicen que tienen pensamiento débil y gente que dice que no cree en nada. O sea que no es que sea una sociedad descreída sino una sociedad con pluralidad de creencias. El concepto de creencia que utilizo para el cuaderno viene de Ortega y Gasset. Entonces Ortega y Gasset dice que las creencias son los valores en los que habitamos y en los que estamos inmersos y a partir de los cuales tomamos decisiones. Y estos valores en los que estamos inmersos nos han sido transmitidos a veces conscientemente pero a veces inconscientemente por gente que ha sido referente y no los tenemos formulados siempre. Creemos en muchas cosas sin haber puesto nombre a todo lo que creemos. Entonces en estas creencias en las que estamos inmersos tomamos decisiones en la vida de cada día en base a estas creencias. Y si la vida de cada día no es problemática las creencias no se tocan. ¿Qué pasa? Que cuando la vida de cada día cuando pasa algo gordo y hay un cataclismo como el coronavirus las creencias en base a las cuales tomábamos decisiones cada día y que no se tocaban emergen, tomamos decisiones en base a estas creencias pero al tomar decisiones nos damos cuenta de que a lo mejor las tenemos que cambiar. Entonces este cuaderno tiene que ver con el coronavirus como algo gordo que ha hecho a mover la tierra bajo nuestros pies nos ha llevado a tomar ciertas decisiones en base a nuestras creencias pero nos ayuda también a reflexionar sobre las creencias que estaban implícitas que han salido a la superficie en forma de decisiones y que ahora podemos examinar para intentar ver a dónde nos están llevando y a dónde nos podrían llevar si las modificáramos. Las formas idoláctricas son formas de creencia en la que la persona de la complejidad de la realidad que tiene naturaleza, tiene humanidad, tiene misterio último de la realidad al que algunos llamamos Dios de esta complejidad se agarran a una de estas realidades y excluyen a las demás de forma que sale por ejemplo una forma idoláctrica es un humanismo que excluye la religión y excluye la naturaleza. Muchas veces el liberalismo y el socialismo han sido humanismos no creyentes que han llevado algunas veces a olvidar el horizonte último Dios, el misterio y a olvidar la naturaleza y así nos va desde el punto de vista ecológico. O hay formas de ecologismo que expulsan el humanismo y expulsan la religión. Entonces, formas idolátricas significa pensamiento personas que toman una parte de la realidad por el todo y los que toman otra parte de la realidad por el todo son excluidos y se convierten en contrincantes míos y por tanto tengo que enfrentarme a ellos. Entonces hay diferentes formas de creencia hidrolántica la creencia que le he llamado armónica tiene que ver con respetar esta complejidad de la realidad recuperar de alguna forma esta visión más holística que tenía el cristianismo antes de la modernidad que respetaba la trascendencia de Dios pero un Dios que se ha hecho hombre en Jesucristo y que por tanto la humanidad es central acompañar a la humanidad es central para el que es creyente y un Dios que Jesucristo habiendo entrado en la creación da una también una dignidad a la naturaleza y que también tiene que ser respetada de forma que las formas armónicas nos invitan a las personas a estar en armonía con el misterio último de la realidad con la humanidad y con la naturaleza y a estar también en armonía con otras formas de creencia para poder entre todos dar respuesta a retos que la humanidad y la naturaleza nos están planteando en estos momentos como la naturaleza no 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 ¡Gracias!